Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, el canal de revisión mecánica, donde siempre queremos mostrarles particularidades, fundamentalmente de autos asiáticos, y bueno, en este caso les quiero mostrar una Cheritigo, y les quiero mostrar por donde la Cheritigo, por donde toma aire el motor, ese aire que todos necesitamos para vivir, bueno, el motor también, y lo que no debe de tomar por la entrada de aire es agua, lo que quiero decirles es, la altura de la toma de aire está a la altura de la semióptica, a esta altura, no debemos meternos en lugares inundados con el agua por arriba de la mitad de la llanta, hasta esta altura sí, más no, porque claro, es lógico, uno tiende a pensar, si tengo una Cheritigo, tengo un buen despeje al piso, es una camioneta alta, pero no se olviden que los vehículos que nos cruzan de frente, van a provocar una ola que fácilmente puede superar la altura de la semióptica, y bueno, superar la entrada de aire, el aire ingresa por ahí, se filtra acá en el receptáculo, después el aire filtrado sale por este conducto, a este conducto se le encastra el tubo este que va directamente al múltiple de admisión, del múltiple de admisión va a las válvulas, y de las válvulas directamente al cilindro. ¿Por qué no tiene que entrar agua al cilindro? Porque el agua no se comprime, sencillamente por eso, y se produce el calcio hidráulico provocando rotura de pistones, bielas, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente no es lo que queremos, y mucho menos para los amigos.